Queremos informar que hemos recibido notificación del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se nos señala de la falta absoluta como consecuencia del cese en el ejercicio de sus funciones del alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, el ciudadano Enzo Escarano. Al ser notificados del Tribunal Supremo de Justicia sobre el cese en el ejercicio de funciones del ciudadano alcalde del municipio San Diego y en consecuencia su falta absoluta, la Junta Nacional Electoral ha convocado a los técnicos de este organismo para la elaboración de una propuesta de cronograma que deberá ser discutida en las próximas horas en el Consejo Nacional Electoral. A partir de la propuesta de cronograma que discutiremos en sesión del Consejo Nacional Electoral, anunciaremos al país la fecha de esta nueva elección y las condiciones para el cumplimiento de los lapsos legales en la materia de postulaciones, registro electoral y auditorías previstas para todo proceso electoral. Muchísimas gracias.